A los hermanos al cielo y al Abad Rey, que se presentará y viene con toda su misericordia, con todo su poder, con toda su majestad. Ponle el corazón, ponle tu vida, ponle tu familia, ponle tus hijos. Este es el momento, este puede ser el primer día del resto de tu vida de lo que hablaba el doctor Casanova. Hoy puede ser el primer día del resto de tus días, de tu verdadera vida. Hoy el Señor quiere abrir tus ojos, hoy el Señor quiere despertarte de ese sueño. Ahí viene el rey, resclama al rey, al que es grande, alábale, alábale, bendísele, grande es su nombre, poderoso es el Señor. Eres grande, Señor, infinitamente bueno, el rey de reyes, cántale contigo. Grande, grande, grande es su amor. Que se escuchen en el cielo, grande. Grande, grande. Grande, grande es su amor. Que se escuchen en el cielo fuerte. Grande, grande, grande es tu amor. Una vez más. Grande, 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 grande es el Señor. Te debo. Por amarme así, te debo. Mi vida y mucho más. Pide. Pide. Por rescatarme así, te creo. Y creeré. Y creeré hasta el final, doña roma, amable, a todos contarle que tu amor es grande y que eres mi Dios. Que no hay otro nombre, sobre todo nombre, ya gritaré al mundo, mientras tengo la voz. Que grandes son tus obras, tu fidelidad, tu misericordia, grande es tu bondad. Todas tus promesas, por él va a estar, grande es tu gloria, grande es tu verdad, tu amor es grande, grande es tu amor. Y se escucha en el cielo, grande, 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 grande es tu amor. Otra vez, fuerte. Grande, grande, grande es tu amor. Grande es tu amor, grande, grande, grande es tu amor. Grande, 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 grande es tu amor.